Con el miércoles de ceniza inicia el tiempo de oración, ayuno y penitencia. Pero también para este día las familias nicaragüenses preparan algunos alimentos tradicionales que se identifican con este periodo, tal como es el caso de los buñuelos. Yo ya son siete años de hacer los buñuelos, todos los años, gracias a Dios me ha ido bien. ¿Desde qué hora usted se prepara, se levanta un miércoles de ceniza para poder tener esto listo? A las cuatro de la mañana. ¿Y qué tal esta experiencia? Porque aparte de que usted los vende, también es algo bastante tradicional para los miércoles de ceniza. Sí, es una tradición que no se debe perder, porque es bueno guardar este día. La matagalpina Juanita Úbeda para esta fecha elaboró casi dos mil buñuelos para ofrecerlos a sus clientes. Para elaborar los buñuelos se necesitan un par de ingredientes, estos van a variar de acuerdo al gusto de cada persona. Se pela la yuca, se manda a moler, luego se le pone queso, ese es el gusto, o con queso o con cuajada. Y se le pone el queso y se le agrega, yo por lo menos le agrego un mínimo, no demasiada masa, un mínimo de masa, para que no quede todo aguado. Y le pongo solo cuajada o queso. Y la miel la preparo con canela y clavo de olor. ¿Y cómo ha sentido la aceptación de la gente con su puñuelo? Ah, buenísima. ¿Es alto, es de trabajo? Sí, es pesado, lo voy a decir es pesado, porque desde que se prepara la yuca para mandarla a moler, son casi 100 libras de yuca. Para esta mujer la venta de los buñuelos no solo significa ganarse la vida, sino también la importancia de endulzar el paladar de sus clientes. A pesar de que esté en otro trabajo, porque trabajo con otras cosas, yo no dejo esto, porque fue algo que me nació hacer puñuelos para ir a vender, porque usted sabe, uno siempre tiene necesidad. Y entonces nadie me enseñó, nadie me dijo hacer esto, de mí salió un momento de una gran necesidad, entonces me fui a venderla y una aceptación tremenda, gracias a Dios. Y para aprovechar la oportunidad, como equipo periodístico nos dimos la tarea de aprender a elaborar estos ricos buñuelos. Desde Matagalpa, Mayela Rosales, Voz TV.